Música Dos años ya, desde aquel 7 de marzo del 2020. Última vez que pudimos delitaros con nuestra música en este escenario, antes de que este maldito virus, que a tanta gente nos atacara sin piedad. A todas esas personas que hoy nos miran desde ese palco VIP, queremos decirles que hoy nuestros sones son vuestras melodías escritas con sentimientos, son vuestro lenguaje expresando todo vuestro amor hacia vuestras familias, que por desgracia tuvisteis que abandonar a causa de este maldito virus. El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y de los recuerdos, y vaya que sí. A todos esos amigos y compañeros con los que compartimos tantos maravillosos años de música, unos más, otros menos y otros que ya no están, pero siempre vuelven. Estoy eternamente agradecido por la familia y la gran agrupación que se ha forjado, a la cual no me cabe duda de la que le quedan muchos años de vida por delante. Gracias. Gracias por estos dos años, por no bajar los brazos ni la esperanza, ni el amor, ni el sentimiento, ni las ganas de trabajar por vuestra agrupación. Repito, estoy eternamente agradecido y orgulloso de vosotros. Un aplauso por ellos, por favor. Tampoco olvidarme de toda esa gente que siempre llevamos detrás, nuestros banderines, aguadores, colaboradores y todas nuestras familias que siempre se encuentran al pie de cañón y nos arropáis con tanto cariño. Gracias una vez más. Perdón, qué hermosa palabra. Sí, perdón. Os tengo que pedir perdón por todos los malos momentos en estos dos años tan intensos, con tantos sentimientos encontrados, situaciones de incertidumbre, de no saber del futuro, pero menos aún del presente que vivíamos en el día a día. Gracias por arroparme tanto y sobre todo entenderme. En los momentos más débiles en los que no pude estar al 100% por ver que este maldito virus se llevaba parte de mi corazón porque el día a día, tras día, luchaba por dar todo mi ser porque no se fuese. Gracias. 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 No puedo olvidarme del pasado, del que fue nuestro director de batuta durante muchos años y hoy, por suerte, lo tenemos marcándonos el compás una vez más. Gracias, Paco, por aceptar esta noche y, de sobra, sabéis los dos que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias a los dos. Paco Sal, por favor. También me gustaría reconocer el trabajo incansable del que siempre doy una vuelta más a la tuerca. Esa tuerca que es la junta directiva, una junta que siempre está al pie del cañón, una junta muy joven, a la que le ha tocado vivir una situación que nadie veíamos venir, pero en la cual han estado más que a la altura, desde las circunstancias. Perdón por los nervios y gracias por confiar en mí. También, cómo no agradecer el trabajo que no siempre se ve. A los técnicos de este auditorio, gracias por hacernos esto más fácil. Y, cómo no, gracias por el apoyo siempre de mi familia y de mis seres queridos. Sé que a veces soy un poquito inaguantable, pero sé que siempre estáis ahí para lo bueno y para lo malo. Gracias de corazón. Y desde nuestro colectivo, no tenemos nada más que palabra de gratitud ante este recibimiento que hoy tenemos desde el primer minuto y hasta el último segundo y de qué manera. Nos ofrecéis todo lo que tenéis. Os estaremos eternamente agradecidos por esta calurosa acogida. Estamos en nuestra casa. Esperemos que estéis disfrutando de una magnífica tarde noche gracias a la música. Como diría un gran maestro, la música nos une y nos hace fuertes. Simplemente, gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.